Las puntuaciones de característica en Dungeons & Dragons son muy importantes porque van a marcar la mayoría de bonificadores o penalizadores que se van a aplicar a las tiradas de dados. La puntuación siempre va de 1 hasta 20, siendo 10 la media. Eso quiere decir que un personaje que tenga fuerza 14 va a ser más fuerte de la media y si tiene fuerza 6 va a ser más débil de la media. Pero estas puntuaciones llevan asociadas unos bonificadores. Hay una tabla de bonificadores en el manual, pero se pueden calcular fácilmente con una sencilla fórmula. Se le resta 10 a la puntuación, a ese resultado se divide entre 2, se redondea hacia abajo y es el resultado. Por ejemplo, una fuerza de 14 se resta por 10, daría 4, entre 2 daría 1 más 2. 14 es más 2. Una de 8, por ejemplo, menos 10 es menos 2, partido entre 2 es menos 1, pues una puntuación de fuerza de 8 sería menos 1. Por ejemplo, 17 menos 10 sería 7, dividido entre 2 sería 3,5, redondeo hacia abajo sería 3, por lo tanto 17 es más 3.